Representar de buena forma a Liceo Unesco y la pasión por el atletismo. Fueron dos grandes razones para que el joven Sebastián Fonseca participara en la actividad de pista y campo que se desarrolló este miércoles 29 de mayo en el Polideportivo de San Isidro del General. Sebastián sufrió golpes importantes durante el fin de semana en la eliminatoria de Juegos Nacionales. Este joven atleta logró clasificar a Juegos Deportivos el fin de semana y este miércoles destacó en la actividad colegial. Sebastián es un generaleño, pero en los próximos Juegos Deportivos Nacionales en Guanacaste representará al Cantón de Cotobrus Sin importar las lesiones, Sebastián Fonseca demostró todo su talento en la pista.